La tecnología nunca va a reemplazar a un profesor o a una profesora, jamás. La tecnología lo que se convierte es en un apoyo, en una ayuda, para lograr de alguna u otra manera tener mejores oportunidades. Por eso Lorica, señora alcaldesa, se convierte en el primer municipio en Córdoba donde todos los profes reciben su tableta, su teclado y su formación totalmente gratis. Estamos viniendo a Tavio a inaugurar un punto vive digital con el señor alcalde. Adicionalmente vamos a hacer una entrega muy importante de tabletas para que los niños avancen positivamente. Cundinamarca ya está en tres niños por computador, lo cual es un muy, muy, muy importante éxito. Estamos entregando hoy más de seis mil tabletas que van a ponerse al servicio de todos nuestros niños. Y adicionalmente, el alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo nos entregó hace un par de minutos el compromiso que nos obliga a nosotros a comprometernos con una cifra idéntica con la ciudad de Ibagué para en próximas semanas poder estar entregando un poco más de 16 mil tabletas en la ciudad de Ibagué, lo que va a permitir un avance enorme desde el punto de vista de la educación y de la tecnología. No solamente ha brindado nuevos modelos de negocios para la televisión abierta, sino nuevas oportunidades. La televisión abierta mantiene su vocación de grandes audiencias. Y ese es un tema indiscutible. Es un tema que no va, bajo ninguna circunstancia, como dicen, a pasar de moda. Lo que hay es una oportunidad enorme. La televisión abierta no está llamada a desaparecer. Lo dicen varias personas. Acá lo que hay es trabajo para mucho rato.